Muy bien, continuamos acá en este espacio de mañana, gracias por permanecer con nosotros y en estos momentos estaremos conversando con nuestra querida amiga Maridalia Lora que está a mi izquierda, relacionista de la UGNE y también está con nosotros Deyanira Agramonte, relacionista de la Asociación de Rehabilitación Duarte. Buenos días y bienvenidas a las dos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, gracias a Dios y muy buenos días a toda la audiencia de este programa. Veo que estaremos abordando un interesante tema que a veces se deja de lado y que es importante orientar y educar al respecto. La UGNE en unión con la Asociación de Rehabilitación Duarte están trabajando para la comunicación inclusiva. ¿En qué consiste la iniciativa? Bueno, la Asociación Dominicana de Rehabilitación y la Universidad Católica Nordestana, desde hace ya varios años, desde el 2019, tenemos un acuerdo para trabajar de forma interinstitucional en diversos aspectos y sobre todo a favor de las personas en condición de discapacidad. Nosotros como una entidad ya con más de 50 años a nivel nacional, brindando servicios de medicina física y de rehabilitación y la Universidad Católica Nordestana que se ha preocupado por llevar a todo el nordeste lo que es información, lo que es capacitación y sobre todo el desarrollo profesional en diferentes ámbitos del saber humano, estamos trabajando un taller de comunicación inclusiva. Este va a ser el segundo taller de comunicación inclusiva y este año pues será enfocados en la capacidad. Algo importante es que las personas ven a las personas en condición de discapacidad, o sea, a nivel social, se ve como alguien que no puede, mientras nosotros como institución nos damos cuenta de que la discapacidad está a nivel social, no en una persona, porque cuando la persona nace con una discapacidad, pues aprende a hacer las cosas de una manera diferente. Pero si tiene un entorno que le está restregando y le está reafirmando un no puedes, un no debes, un no tienes cómo hacerlo, entonces se limita. Y por ende, como el lenguaje tiene esa facultad o ese poder en las personas, estamos trabajando la comunicación desde los principales actores, que son periodistas, locutores, comunicadores e inclusive aquellos fotorreporteros que también hacen imágenes y que muchas veces las serán sin darse cuenta, sin tener el conocimiento, lo que es la dignidad de la persona en condición de discapacidad. Pero muy interesante, estoy leyendo los temas que se van a abordar, que ya luego pues usted nos va a referir. Me gustaría escuchar a Maridalia, cuál es el papel de la universidad en este taller. Ok, como acaba de decir Nayadira, la universidad preocupada lógicamente por el desarrollo de San Francisco, de la región, el país, del mundo, a través de sus egresados también. Bueno, quiere pues aportar, y en este caso con motivo a la celebración del Día Nacional del Periodista, también el 18, que será el Día Nacional del Locutor, ha querido junto a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, con ese acuerdo que Nayadira ya ha señalado, pues en conjunto realizar esta actividad. O sea, la vamos a hacer en conjunto. Si bien es cierto, ¿verdad?, que rehabilitación, más preocupado quizás de que se pueda pues incluir o que la comunicación sea inclusiva a la Universidad Católica también. Entonces, estamos en conjunto realizando esta actividad siempre para estas fechas. La UCNE realiza algún evento con los periodistas y qué bueno que entonces podamos hacerlo, además de que van a recibir su certificado de participación, que va a ser avalado por la Universidad Católica Nordestana. Entonces, feliz la universidad de poder mañana, que es mañana el taller, recibir a todos los comunicadores de la región y poder formarlo en esta parte tan importante, porque hablamos de inclusión. Por ejemplo, y puedo decir ahora mismo, y me dio bastante alegría ver cómo el senador de la provincia de Duarte tiene su oficina con personas con discapacidad laborando. Entonces, ahí él está pues apostando o confiando en lo que son pues las capacidades de ellos. Entonces, ¿por qué nosotros a través de la comunicación también poder resaltar esa capacidad que tienen esas personas? Nayadira me mandaba una fotografía ayer, precisamente de Frida Kahlo, para algo, ¿verdad? Y decía alguien y, bueno, porque ven que Frida gusta y su carita y sus florecitas. Pero no sabían. Exacto, y no saben. Es como que una imagen bonita, que una florecita y las cejas y no sé qué cosas que ven de ella. No es lo que representa ella. Y no saben su historia. O sea, una mujer que se sometió a más de 30 cirugías fallidas, que estuvo postrada y, sin embargo, miren el legado que ha dejado. ¿Cuántas personas no visitan su casa para conocer su historia? No es solamente la imagen de las flores y sus cejas, sino todo lo que ella pudo hacer aún postrada en una cama. Entonces, es resaltar eso, la capacidad que tiene la persona aún con esa discapacidad que, pues, no le deja quizás escuchar, ver, caminar, pero tienen otros sentidos y tienen otras habilidades que pueden desarrollar. Inclusive, dentro de lo que es Frida Kahlo, su mayor cantidad de obras, o sea, su legado lo hizo precisamente postrada en una cama, que eso es algo que las personas no conocen de ella. Solamente se conoce el legado, pero no la historia. Así es. Porque, lamentablemente, en la comunicación tenemos nosotros que hacer esa mea culpa, como se dice, de que no se ve, no se contextualiza la historia de la persona en condición de discapacidad. Si no solamente se llega a la historia, a lo que es la problemática o lo que es ese logro alcanzado. Pero se deja toda la historia que está detrás de esa persona. Sí, no es excelente este enfoque que ustedes le han dado, porque lo que más se vende de ella es el nivel, la parte del empoderamiento, del arte, pero no de que fue una persona con discapacidad y que logró grandes cosas, que sería un aliciente, un tema esperanzador o un enfoque esperanzador para muchas personas que tienen discapacidad, que pueden lograr grandes cosas. Viniendo acá, ¿qué es mañana? La actividad, el taller. Veo temas interesantísimos que me gustaría, pues, que los citen. Lo conoces, ¿verdad? Porque estás allá. Claro que sí. Me gustaría, Deyanera, pues, que nos diga sobre brevemente de los temas que estarán tratando y que los periodistas, los cultores y todos los que trabajan en los medios de comunicación podrán obtener allá. Estaremos abordando lo que es pautas para el abordaje de lo que es el tema de discapacidad. Muchas veces hablamos de la discapacidad. Tenemos recientes casos que han sido virales en las redes y en los medios de comunicación local, regional y nacional de personas en condición de discapacidad que por una problemática han llegado a los medios de comunicación, pero se le ha dado solamente el enfoque de la noticia del momento, pero no se ha llevado más allá, no se le ha dado el background de esa persona. Entonces, se queda ahí en una simple nota cuando podemos construir una historia que aporte no solo a esa persona, sino a la colectividad en condición de discapacidad. Hay otro enfoque también que se va a estar trabajando, otro tema mejor dicho, que es el lenguaje inclusivo desde el punto de vista de la imagen, de la fotografía, o sea, se le va a permitir. Ese lo tiene a cargo una publicista que también es maestra de comunicación y de publicidad y mercadeo. Ella es María Irene Sánchez y estará abordando lo que es el lenguaje visual para que todo aquel que trabaje en los medios, porque no tiene que hacer una fotografía, pero muchas veces nosotras, por ejemplo, en el área de relaciones públicas, no llega la fotografía y tenemos que ver qué fotografía vamos a colocar, qué fotografía aporta, porque no podemos denigrar la persona, sino agregar valor con la imagen. También se va a estar abordando lo que son las buenas prácticas audiovisuales, construir historias a través del audiovisual, audiovisual. Y eso está a cargo de Romy González, quien es cineasta, ha sido director y de varias cortometrajes, ha trabajado en películas. Son personas con suficiente experiencia para abordar estos temas. ¿A qué hora es mañana la actividad? A las 9. A las 9. Hacer el llamado a los comunicadores, a los muchachos que trabajan en las páginas digitales, que tienen mucho que ver con la imagen y ese enfoque que ustedes hablan de agregar valor a las imágenes, no vender como una persona débil, necesitada, sino que somos seres humanos normales, pero que tenemos una condición diferente, sencillamente. ¿Cómo han ustedes logrado hacer que mañana haya un cúmulo importante, vamos a decir, de locutores, periodistas, los muchachos de la página web? ¿Cómo ha sido el contacto, aparte de estar en los medios acá llevando la información? Bueno, en realidad, aparte de estar realizando la actividad en conjunto, rehabilitación y la UGNE, también contamos con el apoyo del Colegio Dominicano de Periodistas. Lógicamente, ¿verdad? Los periodistas que son miembros de este colegio, pero también, como ya dije, con motivo al Día del Locutor. Y además, nosotras, que también somos amigas de todos, ¿verdad? Nos hemos acercado directamente. Ya hay un grupo que participó en el primer taller que llegó solo, porque gustó muchísimo. Estuvo Grisbel Medina, estuvieron otros expositores muy buenos. Y este año, ¿verdad? Es distinto completamente los temas, pero sigue enfocado, ¿verdad? A la inclusión. Entonces, llegaron solo. Entonces, hemos estado promocionando de manera individual, de manera institucional también. Y el cupo es limitado, decir, Carolina, porque sabes que estamos ahora mismo en pandemia, que tenemos que mantener el distanciamiento, como lo estamos haciendo precisamente ahora. Entonces, no podemos aglomerar muchas personas. Por lo tanto, estamos difundiendo un formulario. Así que, el que se quiera inscribir, solamente puede, pues, comunicarse o con Francis Rodríguez del Colegio, o con la Yadira, conmigo. Y podemos, pues, inmediatamente inscribirlo, porque como el cupo es limitado, hay muchos interesados, quedan pocos cupos. Mire, algo que quiero aprovechar, y es para invitar a cada uno de los chicos que vemos acá, detrás de cámara, y que estén interesados, le vamos a pasar el formulario a Carolina para que ella se lo distribuya y se integre. Porque realmente para nosotros es importante que ustedes estén allí. Que ustedes también se unan a lo que es esta revolución inclusiva que tanto la Asociación Dominicana de Rehabilitación como la UCNI quiere lograr. Y sabemos que Telenor también, cada vez que nosotros tenemos una acción inclusiva o incluyente a favor de las personas en condición de discapacidad, pues, nos da la mano. Y por eso, aprovechamos este espacio y este momento para hacerle la invitación a ustedes. Mire, qué bien me siento que podamos estar hablando de estos temas. Nosotros como país debemos de ir sentando las bases para dar más apoyo y que las personas con discapacidad, con condiciones especiales, pues, puedan tener ese ambiente, tengan las condiciones en la parte laboral, de que se entiendan que son personas, como dije, normales, que una persona que tenga alguna condición o alguna discapacidad no es alguien que debe de estar aislado. No, para nada. Ustedes hacen una gran labor. Debo de felicitar a la universidad, por supuesto, siempre apoyándolos. Quiero en estos dos minutos que nos quedan, pueden tomar uno cada uno, destacar e invitar nuevamente a las personas, la hora, el lugar, mañana, el tiempo. Ok. Voy a invitar a todos los comunicadores, todos los que elaboran en los medios de comunicación, tanto, verdad, delante de la cámara, del micrófono o de las imágenes como los que salen, pues, detrás. Así que invitarle mañana a las nueve de la mañana en la Universidad Católica Nordestán, el salón de videoconferencia, que está ahí en el auditorio, justo al lado del teatro. Tendrá media mañana, de nueve a once, dos horas nada más. Así que esperamos, pues, que todos ustedes puedan acompañarnos, reunirnos, que también tenemos mucho que no nos vemos, como colegas todos, y que podamos, pues, nutrirnos de estos temas, que serán bastante edificadores. Además, recordar que tenemos la entrega de certificados, que tenemos un quórum limitado de participantes por asunto de pandemia, pero que tenemos toda la disposición del mundo para llevar este mensaje y para poder continuar hacia el camino de la inclusión, porque realmente una sociedad se desarrolla cuando podemos incluir todos, cuando todas las minorías son parte del todo de la sociedad. Excelente, Deyanira Gramonte, Maridalia Lora, gracias por estar acá y llevar esta información a todos nuestros televidentes, a los muchachos acá en el canal, y a nosotros, por supuesto, como comunicadores. Muchísimas gracias. Mañana sábado a las nueve de la mañana en el auditorio de la UFNE. Todos a darnos cita por allá, a aprender sobre estos temas tan importantes de inclusión. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. A toda la gente que ha estado con nosotros hoy y durante todo el fin de semana. Feliz resto del fin de semana. Recuerde cuidarse porque el COVID sigue en pie. Buenos días.